...puesto en este escenario y llegar a ustedes de la mejor manera. No es solamente la conducción, es también poder aportarnos historia, es compartir vivencias, es traer a través de los relatos que vamos compartiendo con ustedes las voces de las familias crianceras y volver a nuestras raíces. Así que vamos por ahí siempre pensando con mucho orgullo sobre lo que nos representa. Bueno, te comento un poquito. Bueno, mañana, más o menos me tiraron la hora, 10, 10 y media, 11, sorteamos una Toyota Hilux 0 kilómetro. Así que, ¿qué estás esperando? Vos podés ser acreedor o acreedora de una Toyota Hilux 4x4 0 kilómetro. Y ahí les vamos a ir contando a lo largo de la noche y en un ratito cómo podés hacer. Nos vamos a presentar Orgullo, Orgullo Chosmalense, también con un despliegue muy grande en los escenarios y con una puesta en valor de lo que representan a través de la danza. La agrupación folclórica fue fundada el 13 de julio del año 2010. Agrupación que se crea como espacio de contención social de infancias y adolescentes de nuestra localidad y sus alrededores. Su principal objetivo es acompañar a cada una de las infancias, inculcando valores, respeto y responsabilidad a través del folclore. En la actualidad son 40 bailarines desde los 3 años en adelante. Sus directores son Cavieres, Verónica y Tillería, Luis. Los recibimos, los presentamos de esta manera, gente linda, con nosotros Corral Amarillo. Los recibimos, los recibimos, los recibimos. Losließ los recibimos, los recibimos, los recibimos, los sul ways NT. En el pangaré mestizo o el malacara lunanco Irá recorriendo al tranco el horizonte rojizo Lo enlutaba la golilla y el sombrero con ribete Y andaba siempre paquete de botas de cabritilla Solo adornaba una hebilla Su cinto de cuero crudo Era fuerte, corajudo y serio como un facón de poca conversación Pero atento en el saludo Con guitarra y mate Bajo la enramada Son nuestras paisanas Las más amadas De los tiempos de antes Este baile fue Cuando los amantes Juraban con fe Juraban con fe Media caña linda La de mi querer Que a los criollos brinda Recuerdo y placer Recuerdo y placer En mi pobre rancho No existe la calma Desde que está Desde que está ausente La dueña de mi alma La dueña de mi alma ¡Hangoré con misión! Otra pareja Y hence Último palacio ¡Vuelta Redonda! ¡Zampartiel de Gaucho! ¡Venga más! ¡Zampartiel de Gaucho! ¡Zampartiel de Gaucho! ¡Zampartiel de Gaucho! ¡Zampartiel de Gaucho! ¡Zampartiel de Gaucho!